Amigos de la lata, bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing con dos joyitas ya de colección Si, porque me las tope hasta Sao Paulo, pero los vi y dije wow, están bien chidas Por evidentes razones, esta le va a llegar a mi carnal, o se la vamos a regalar y este me lo voy a quedar yo Me llamo Bebop, él es Rocksteady Y encontramos esas cosas super importantes, muy difícil de encontrar Les estoy hablando de las versiones de Bebop y Rocksteady que aparecieron en Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows, Fuera de las Sombras Dos de los villanos y sus versiones, en eso que yo no sé si le podemos llamar figuras de colección Como ustedes lo quieran, pero bueno, los quiero compartir porque tienen un nivel de detalle bien cool, bien chido Comencemos por Rocksteady, fíjense, de entrada las cajas, bueno el diseño está bien padre La parte gráfica está muy chida, pero la caja de Rocksteady es mucho más grande que la de Bebop ¿Se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Aquí se va a ver el grosor Ambas versiones obviamente son oficiales y ahí está el logotipo de Nickelodeon Comencemos con Rocksteady que es el más grandote, ahí está enfrente, ya lo vieron, ahí con su alambre de pugas Y en el costado aparece simplemente el logotipo de la película Y por atrás aquí aparece con su boxer que dice Your Face Para darle un soquetazo Escala 1 a 6, o sea, si le echaras unos polvitos mágicos y creciera 6 veces tu tamaño Tendría a un Rocksteady de tamaño real Me arde, me duele Pasemos al unboxing Con mucho cuidado para que no note mi hermano que lo abrí antes Saquémoslo del sarcófago Vean esta cosa ¿Te acuerdas de la película esta de los pequeños guerreros? Corgonitas Si parece, ¿no? Un poco con este rollo como muy live action Es idéntico al de la película, vean ustedes Ahí lo tenemos A diferencia de los Hot Toys, este es de una sola pieza No lo tienes que estar armando, no son Barbies, sino son más rudos Bueno, vamos a sacar Parece bebé Tengo hasta miedo de las... Perdón, perdón, señor Rocoso Le llamaban en la caricatura de los 90 Aquí tiene una de sus armas que se asemeja un poco a Lucille de Negan Con su alambrada de pugas, su bat de béisbol Pero bueno, vean ustedes el nivel de detalle que tiene el buen Rocksteady Ahí aparecen sus iniciales Su chaleco acá, biker Hay que recordar que estas son versiones de dos pandilleros de Nueva York Este lo interpretó Seamus en su versión humana Y aparece como con todos los detallitos Sus cadenitas acá de chaca Su blin blin Aquí tiene también unas esclavas Y miran, se mueven, o sea, no están pintadas O sea, son realmente, sí, cadenitas de adeveras Y hablando de las cadenas Su cadena en la cartera Que también muy popular por allá por Iztapalapa Y por otra... Su pantalón militar Sus botas militares Sus músculos Y sus pectorales acá como medio de señora de balneario Y su pancita Ve, aparte tiene... O sea, si ustedes sintieran la textura Vean, se alcanza a ver cómo se mueve O sea, tiene juego la pancita Y la bubi Ahorita les vamos a hacer un mega acercamiento Para que se den cuenta También la textura que tiene la piel Y sí, asemejando un poco un rinoceronte Porque así son las pieles de los rinoceros Aquí aparece su brazo Y todos los detalles Si ustedes no alcanzaron a ver en la película Con detalle perfecto Que tiene tatuajes El buen Rocksteady en su brazo Pues aquí en esta figura Puedan poderlo ver con exactitud Aquí aparece todos sus tatuajes En el brazo Del otro lado no tienen tatuajes Pero sí tiene su boxer Que dice Your Face Para romper madre Y los ojos, ojos azules Y junto con su casquito Así como de piloto Y miren, el casquito se mueve también ¿Qué quitará? Sí, sí, quito, miren Ahí está Es el casquito como de piloto aviador Que es muy característico de Rocksteady Todo lo demás es mucho más rígido Las orejas son un poco más maleables Los cuernos de rinoceronte Están totalmente fijos Ponemos de nueva cuenta su casquito Aquí aparece también Más detalles acerca del chaleco Está bien cool Y aquí dice Andy Ah, no Ah, exactamente La colita la tienen aquí escondida Y no está pintada Y no está fija Está libre Para que ustedes se la pongan como quieran Ahí está Obviamente se para perfecto Y ustedes pueden ponerlo en la posición que quieran Con los brazos arriba A punto de darse en la torre O abrazar a su hermano Lo que ustedes gusten Ahí está Rocksteady in the house Aquí ve Sus brazos de tamalera también Adiós a los brazos de tamalera Está articulado Los puños Los codos Los brazos Las piernas También articuladas Tienen las rodillas Las botas también O sea, las botas tienen un nivel de detalle súper chido No están nada más como pintadas Sino están hechas El cinturón también O sea, todos y cada uno de estos detalles Está bien cool Hasta me dan ganas de ni dársela a mi hermano Ah, mira Esto está interesante ¿Cómo se lo ponemos? Ah, mira Ahí está Para que pueda agarrarlo como si tiene una mano cerrada Le quitas la tapa Se la pones de nueva cuenta Y ahí está Listo para la acción Polémico el doblaje de mi carnal, ¿no? El mío no A mí con nadie se quejó del mío Como siempre La única forma segura de que no te critiquen Es no hacer nada, ¿no? Ahí está el buen rocoso Vamos a pasar con el Bebop También tiene un nivel de detalle bien chido A mí, dato curioso A mí no me dieron a escoger Cuál era el villano que quería Me tocó Bebop Y la neta Es que también lo hubiera escogido Me gusta mucho más Bebop Y visualmente está más machido Yo creo, más llamativo Ahí está el buen Bebop Rompiendo cadenas Del otro lado aparece Mucho más con Close Up Este jabalí mutante Igualmente Es de la misma marca de juguetes Es una escala de 1 a 6 Y es basada en la versión de Fuera de las sombras Una versión nunca antes vista A ver, a ver Déjame ver, déjame ver Soy un... Soy un cerdito Habíamos visto otras versiones En películas En versiones animadas Que han sacado muchas series animadas De los 90 Hasta las más modernas Todas ellas con una personalidad distinta A estos, como se los digo Son unos mercenarios New Yorkinos Que cumplen algunos encarguitos De parte de Shredder O de Destructor Y bueno, aquí aparece de nueva cuenta Con esta especie de ataúd Vamos a abrirse Y aquí lo tenemos de nueva cuenta También Panzoncín Y aparece con su mojo Mire, yo me imaginé El violeta Un poco más violeta ¿Ustedes si les gusta este violeta? Según yo es más oscuro O sea, tiene que ser más morado Y este está más lila Más rosado Lo único que aparece en separado Es un puño Y sus lentes Pero bueno Ahorita pasamos a esto Primero vamos a ver Tiene más chichi ¿No? Este es copa B minúscula Y la pancita Más peluda Tiene pelucha en el estuche Obviamente Aquí aparecen sus brazaletes Con picos El otro era más lampiño Y este es más peludo Pueden observarlo Y aquí está el chicharrón Este, miren Le borraron los pezones Nomás dijeron Me lo ahorro Y a este sí le pusieron ahí Su chichita Y tiene hasta frío ¿No? Sí, muñeco Mira Mira mi cola ¿Cómo se mueve? Está genial Yo también tengo ¿Qué? ¿Dónde es esa? Oh, nida Está rodeado de cadenas Uno de sus brazaletes Y sí De nueva cuenta La cadena No es pintada Sino es física La enredaron Y si nos metemos A los detalles de la cara Pues ahí es donde Les digo que está más chido Vean la cara de malo Los colmillos Que tiene El collar de colmillos También tiene su cadenita Su esclava Ahí está su cadenita Y su peinado Que en la versión de la película No solamente es un mojo Sino también Esta barbita La tiene morada Y el mojo Baja hasta La cola Y como parte de la transformación Pues sí El chaleco lo tenía Pero el chaleco Se empieza a romper Entonces está padre esto Que hicieron el chaleco roto Para que ustedes saquen Esta parte de los pelitos Que le recorre Toda la cintura Hasta abajo Hasta la colita Que también la tiene móvil Y tiene ahí como El mechoncito Pero ustedes le podrían quitar esto Le podrían quitar el chaleco Sin ningún problema Y verían Que está absolutamente Todos los pelitos Básicamente es como Jugar con barbies Pero pues más rudas Más feas Con sobrepeso Ahí está de nueva cuenta La cadena también Para la cartera Para que no se la vayan a robar Con esa cara A quien le podría robar A este señor Y como parte de la transformación Pues también Le crece el pie Y pum Le salen los deditos Su pantalón de cuero Típico de los jarleiros Del Bronx De Nueva York Todos estos piquitos Vuelvo a lo mismo No son pintados Sino son en relieve Y eso lo hace Con mucho más credibilidad A esta figura Que de nueva cuenta Pues que tiene Las mismas características De su hermano Se le mueven los brazos La mano Igual que las rodillas Y demás Esto debe complementarse Obviamente Con algo que es característico De este personaje Que son sus lentes Ahí están sus lentes Y dice ¡Que haremos rock! ¡Que haremos rock! Ahí está su señal Y bueno Si ustedes no quieren Que esté como de rockero Si no Mucho más rudo Pues le quitan esto Y cambian la mano Para que tenga los puños Y se puede agarrar aguamazos Con quien sea Ahí lo tienen Rocksteady Y Bebop Si los comparan En figuras Miren Si es mucho más alto Ahí no corresponde Porque yo soy más alto Que mi hermano Se lo hicieron más chiquito Son los detalles Que puedes ver Más allá de Y obviamente Este tipo de figuras Los desarrollan los mismos Que hacen las películas Y que crean los personajes Para que todo esté parejo Para que no Cada quien saque Las versiones que quieren Entonces Ahí lo tienen ustedes ¿Cuál les gustó más? ¿Bebop o Rocksteady? A mí también me gustó más Rocksteady El color Me quedó de ver un poquito El color Pero todo lo demás Está bien chido Ahí lo tienen No sabemos si Se lo llevará El whatever O no se lo llevará No sé Estaré por decidirlo Pero ustedes díganme por favor ¿Cuál fue su favorito? ¿Rocksteady o Bebop? De estas figuras Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este unboxing Se los comparto con mucho cariño Y por favor Suscribanse Y compartan este video Por el mundo Pasen la chido Y nos vemos en el cine Bye